En México tenemos una incidencia estimada por las autoridades del sector salud de entre 5 y 6 mil niños nuevos que contraen esta enfermedad cada año. Esta incidencia normalmente es atendida por los hospitales públicos del sector salud en un 60% aproximadamente y el 40% restante de estos niños se atienden en hospitales privados o en hospitales de otras instituciones como el Issste, como Pemex, como algunas otras empresas que tienen su propio servicio médico. Y nosotros atendemos a una tercera parte de esos niños, o sea, alrededor de mil niños cada año. Nosotros atendemos a los niños por recomendación de los hospitales con los que tenemos convenios para trabajar con ellos. Todos ellos son hospitales certificados por el sector salud y que tienen la especialización de oncología pediátrica. En el momento en que te dicen que es un cáncer, pues uno piensa en la muerte, porque pues no estamos muy informados, no sabemos lo que es. Y ya la doctora nos explica con el papá de Nadil, que es un cáncer, que lo tiene en la sangre, pero que está muy, no está avanzado. Está, tiene todavía células inmaduras. Y nos cambió la vida, porque tenemos más niños. Tengo una niña de 18 años y un niño de 15 años. Ya son unos adolescentes. Y a mi familia, pues se los comunico, pero pues no sabes cómo comunicárselos, porque es un dolor inimaginable. O sea, no nos imaginábamos la magnitud de esta enfermedad. Un cambio de vida drásticamente total. Y pues de antemano sabemos que debemos de luchar por la vida de Nadil. Entonces nos hemos ido acoplando a nuestra nueva vida. Y vemos a Nadil bien y feliz. Y pues la distancia, pues ya no importa estar con los demás, porque los demás están sanos. Pues ya en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y ahí nos dijeron que Naomi tiene un tumor que se llama rabiosarcoma embrionario nasofaringia. Y ya este, pues que ya nos platicaron que es un tumor maligno. Pues la verdad no me dieron esperanzas de vida, así como que Naomi, pues ya era ya etapa 4. Que ya, o sea, que ya Naomi ya tenía días de vida. O sea, ya cuando llegué tenía dos horas de vida. Ya en el hospital, pues ya me platicaron de que Naomi necesita muchos equipos. Necesita un buen tratamiento. Es de largo tiempo, me platicaron de eso. Pues ya los médicos, la trabajadora social del hospital ya, este, me recomendó de esta fundación que es Casa de la Amistad. Hace ya casi nueve meses, perdón, este, me dijo una doctora que Naomi ya progresó sotomor. Que progresó, ya le invadió toda la carita. Y pues dice la doctora, no, pues te voy a mandar a cuidados paliativos. Porque ya para Naomi ya no hay posibilidades de vida. Y pues yo, se trata de mi hija y le dije, doctora, yo no acepto eso. Le digo, voy a aceptar cuando Naomi la vea yo más decaída, que la vea más mal. El 19 de agosto le toman la resonancia magnética. Y que me dice la doctora, pues que cree señor, que ya no, la resonancia ya no habla de tumor. Que ya salió limpio. Pues de que no había esperanzas de vida de Naomi, ahorita hay esperanzas de vida.